Con la finalidad de recaudar fondos económicos para la Fundación Corazones Solidarios, que integran personas con cáncer y discapacidades diferentes severas en la provincia del Carchi, se tiene previsto desarrollar el Festival de Humor para el próximo 21 de mayo en el Coliseo 19 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, con la participación de humoristas de renombre internacional, como el Guaicoso. El par de paisanos que se encuentran y el uno le dice al otro, le dice, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Le dice, joven Rodolfo, le dice, yo bien, le dice, le cuento que últimamente estoy tomando una medicina para la memoria. Le dijo, así una medicina para la memoria, ¿y cómo se llama? Le dijo, ay, ¿cómo es que se llama? Le dijo, dígame una cosa, le dijo, ¿cómo es que se llaman esas goticas que quedan en las hojas cuando llueve? Le dijo, esas se llaman goticas de Rocío. Le dijo, ah, le dijo, a la vez Rocío, ¿cómo es que se llaman esas gotas nuevas que estoy tomando para la memoria? El Ergar. Mi papá era medio brutico, oiga, una vez lo invité a la casa, le dije, ¿qué haces en la casa, papá? Y se quedó en la casa y el viejo al día siguiente dijo, hola, qué chévere que ha sido tu casa, Ergar. Uno abre la puerta del baño y se enciende la luz, la cierra y se apaga. Ay, claro, viejo bruto, te volviste a orinar en la nevera, ¿no? Y el marianazo. El otro día estábamos acostados, el otro día estábamos acostados y escuchó ruidos y empezó, marianazo. Ve, levántate, ve, levántate, ve, levántate, que escuché ruidos. Son ladrones. Ay, mi hija, dejé de dormir. Ve, levántate, que escuché ruidos. Le dije, ve a mi hija, no moleste tanto. Más bien saque la cabeza por la ventana para que crean que tenemos perro, le dije. Las entradas para niños mayores de 8 años y adultos tiene el costo de 3 dólares y las podrán adquirir desde el próximo 15 de mayo en las instalaciones de Radio Planeta y la sede de Corazones Solidarios ubicada en las calles Rafael Arellano y García Moreno, junto a las camionetas que van a Tufiño. Es un evento familiar, aquí no se va a cobrar ni 15 ni 20 dólares, se va a cobrar apenas 3 dólares, Nati. Y todos estos recursos van en beneficio de las personas con cáncer y las personas que padecen discapacidades diferentes, severas. Sí, sí, muy buena acotación lo que tú acabas de manifestar. Justamente los fondos que se recauden van destinados a aquellas personas que ya tenemos en la fundación, más de 14 personas que tienen esta terrible enfermedad y como tú lo acabas de mencionar también con discapacidades diferentes, severas. Y este es el apoyo que usted tiene que dar. Usted va al evento con su boleta, usted ya está ayudando y colaborando para que esta fundación siga adelante. Uno de los organizadores de este evento invita a la ciudadanía a ser partícipes de este evento. Pedirles de manera muy especial, hoy por ellas, de pronto mañana, quién sabe, por nosotros. Esta fundación el único fin que tiene es ayudar a estas personas que lastimosamente sufren de esta terrible enfermedad. En este evento humorístico se espera vender al menos 5.000 entradas. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.